guerrerosesme.blogspot.mx ... ... ... ... ... ... ... ... ¡México! ¡Sin PRI! En esta parte de entrada principal, en esta barra de diputados, continuamente se reúne una bola de ladrones que empezaron por el pueblo a evitar esas reformas. ¡Enrique Peña Nieto! ¡En donde estudiaste! ¡Eres tan pendejo que el recuerdo! ¡Reprobaste! ¡Enrique Peña Nieto! ¡Enrique Peña Nieto! ¡Enrique Peña Nieto! ¡E seni! ¡Vos minutos, repíos입니다! ¡Enrique Peña Nieto! ¡Enrique Peña Nieto! y en contra de las reformas de nominados conyunturales y de segunda generación. Vamos a tratar de hacerlo conmigo. Vamos a proceder a dar lectura a este contrainforme que el movimiento Yo Soy 132 en compañía de otras organizaciones y de la sociedad civil ha elaborado. Procedo a dar lectura. México, primero de septiembre de 2012. A las puertas de la Cámara de Diputados, de cara a la nación, contrainforme Yo Soy 132. Seis años han pasado desde que Felipe Calderón tomó posesión. Seis años de mentiras falsas, de simulación, de corrupción, complicidad y de un estado de excepción que nos han impuesto. Seis años en los que año con año hemos visto a un presidente cobarde hablando de valentía, mientras nosotros, la sociedad, ponemos a los muertos, a los desplazados, los secuestrados, los vejados por las autoridades. Seis años, como siempre, de riqueza obscena para unos pocos, mientras que nosotros tenemos hambre. Somos excluidos, somos desempleados, somos jóvenes sin oportunidades. Seis años en que hemos sido despojados de nuestra tierra y nuestros recursos naturales. Seis años, otra vez, de privilegios para los sindicatos charros en la educación, de educación para formar mano de obra barata, mientras que nosotros no tenemos acceso a la educación crítica para una vida digna. Seis años de nuevo en que los políticos no dialogan con la sociedad, pero nosotros, los que hemos levantado la voz y nos hemos organizado para resistir, hemos sido criminalizados, denostados y callados. Seis años en que han querido que veamos un México que solo existe como versión oficial. Seis años reproduciendo sus mentiras a través de los medios de comunicación a quienes les han servido. Nosotros, nosotros no aceptamos este México que quiere dejarnos esta clase política y rechazamos las mentiras que quieren imponernos como realidad. Por eso es que el movimiento Yo Soy 132 ha llevado a cabo un intenso proceso de análisis que nos ha llevado a articularnos con académicos, organizaciones civiles y movimientos sociales que a lo largo y ancho del país reclaman la democratización de la vida pública y el fin del modelo social prevaleciente en México. Este análisis parte de la lectura crítica de la situación actual que vive el país después del gobierno de Felipe Calderón y es también lo que nutre hoy nuestro plan de lucha. Es un análisis compartido con la sociedad a la que a partir de ahora convocamos para abrir un diálogo franco y a sumarnos en una lucha fraterna. Este es el informe que el movimiento Yo Soy 132 da a la nación sobre la situación actual en seis ejes emblemáticos y que hacemos público para someterlo a discusión, el diálogo y al debate con la sociedad civil organizada, o no, pero siempre y cuando desee que México sea más justo, libre y democrático.